¿Cuál es el libro de Dios? Solamente vamos a salir en un par de... Julia Claudia ¿Cómo estás? Claudia ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Chicos, vamos a ir teniendo pronto Al huerto de Nidia, muy bien, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Adelante, por favor El huerto de Nidia Buenos días, señor Buenos días, señora Los niños que están aprendiendo... ¿Grandes? Pequeñas Pequeñas Y las sembraron Acá tienen guacatá Papitas Y resulta que nuestro terreno no era para papitas Oye, tengo un tapete Miren esta figura ¿De qué creen que se puede tratar este cuento? De un robot, sí, de una niña De un robot, sí, de una niña De un robot, sí, de una niña Ya, le leo, le leo el cuento Vamos a leer el cuento A ver, escuchen A ver, una vez Sí Dice, a ver Hubo una vez un robot Cuyo cuerpo era una caja Sus ojos eran dos botones Y sus antenas de paja Durante sus vacaciones Durante sus vacaciones Una niña lo fabricó Con creatividad y materiales Que en casa encontró Botones, goma, tijeras Y una cajita de cartón Papeles, goma, mucho cuidado Y concentración ¡Bajo! 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 Salió a la calle Orgullosa Enseñando a su muñeco ¿Qué crees que salió? ¡Una rana! ¡No! Pues un sapo verde y resbaloso Que al niño asustó Todos en el parque aprendieron la lección Aquel robot era poderoso Aunque fuera de cartón ¿Qué les pareció el cuento? ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Me gustó! Y acá está para que puedan armar un robot ¿Ustedes gustaría tener un robot? ¡Sí! Y acá hay niños así pesados Como este niño ¿Te molestó a la niña? ¿Te molestó a la niña? ¿Te molestó a la niña? ¡Ah, sí! Había un niño y otro Solo querer desearles a todas Un feliz día Día el maestro Es mañana Pero hoy estamos aquí visitando Una institución de educación inicial Institución educativa Que es un ejemplo de cómo debe llevarse una institución ¿No? Donde hay el compromiso No solamente de los profesores Las profesoras principalmente Sino vemos que también hay un compromiso De los padres de familia Que ayudan mucho Para la buena educación De todos sus hijos Así que hemos estado Hemos estado en el área del huerto Que tiene el huerto de Emilia Hemos estado en la biblioteca Hemos visto un aula sensorial Es decir, viendo una educación integral ¿No? Muchas gracias Porque la educación es importante Todos sabemos Pero la educación inicial Es el cimiento Es la base De esta educación Que es tan importante Para nosotros Y lo conozco muy de cerca Porque mi esposa Es profesora de educación inicial Y así que tenemos todo ello Y solo desearles un feliz día Y felicitarlas por la gran fortaleza De haber aceptado esta grande responsabilidad Que es educar a los niños en valores Gracias Y felicidad Y felicidad Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo estás? Sorcería… 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 Y en memoria de todos los maestras que están aquí Y las profesoras Muy bien, está mi esposa, que también es profesora, hola, hola, ¿cómo están? ¿Ustedes son alumnas? Sí, el próximo año ingresa. ¿El próximo año? ¿Le falta poquito? Sí. ¿Cuántos años son? Un día que estamos en el séptimo siglo. En el séptimo siglo. Con cinco años. Lo más importante es la perseverancia y la paciencia, porque cuando tú entras a trabajar con niños, de verdad que cada niño es un mundo aparte, cada niño tiene una personalidad y una forma distinta, y a veces sientes que no puedes con el niño, pero realmente perseverando y con paciencia y mucho, mucho amor, como dice nuestro lema, logras todo con el niño, logras y que el niño aprenda mucho, porque hay que perseverar y tener mucha paciencia y mucho amor. Gracias. Una más. Todo con amor. Listo. Gracias.